Voy a dar los pormenores de nuestra revolución Recordando unos señores que murieron a traición A Madero lo mataron, victoriano hizo ambición Por eso lo desterraron, por indigno a la nación A Carranza lo mataron para subir a Oregón Y sus leyes respetaron para la Constitución Oregón le dijo a Calles Por el bien de la nación Nos haremos dos compadres, viva la revolución Pero Calles era un zorro, era un tipo muy sagaz Si le echaba el siete de oros, escondido tenía el as Oregón ya estaba electo, no tenía preocupación Pancho Villa estaba muerto, pero Calles en acción Los cristeros continuaban en su lucha desigual Mientras ya se maliciaban lo de José León Toral El banquete en la bombilla Teatro fue de la traición Ahí estaba la puntilla que le dieron a Oregón Calles hizo presidente a su antojo y condición Si apodaba el hombre fuerte jefe máximo a Calzón Pero vino un presidente Con valor y decisión Cárdenas que fue valiente, lo expulsó de la nación No, 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 no antes Gracias por ver el nombre del prominentario Nos связivos sobre el cabecín Gracias por ver el video